Hicimos una decisión con los responsables del grupo de ver la opción. Les propuse de que la presentación rápida, en vez de que la hagamos hoy día, la desarrollemos el día martes, preveyendo la calidad de sus trabajos. También abordamos el tema del, como abordé con varios grupos, el tema de que el video, la video exposición, podríamos esperar hasta el día miércoles, inclusive en plataformas, en el foro que se ha habilitado, se está habilitando. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Y en términos generales, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Primero, nos vamos a reunir con responsables del grupo. Segundo, vamos a iniciar las presentaciones rápidas. Para eso tenemos cada grupo 10 minutos. Sí, y para estos 10 minutos vamos a tener una persona que represente al grupo y haga su presentación rápida con esas 10 láminas de PowerPoint. ¿Listo? Tomen en cuenta esos elementos. Voy a reunirme ahora grupo por grupo para ver cómo les ha ido, qué avance tienen y si tienen alguna dificultad o alguna consulta, cómo podemos solucionar. ¿Listo? ¿Tenemos alguna consulta, alguna pregunta en términos generales? ¿Qué dicen? ¿Ninguna? Ya. Listo. Entonces nos vamos a reunir por si acaso el orden de organización y de ingreso a la sala virtual lo voy a definir yo. ¿Listo? Generalmente siempre vamos a empezar por grupo 1 y los demás grupos ya vamos organizándolos de acuerdo a cómo voy convocándolos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos compañeros? Esta etapa es importante. El pan se quema siempre en la puerta del horno. Tenemos que seguir coordinando cómo vamos a hacer nuestras actividades y principalmente me interesa mucho el tema de participación. ¿Quiénes están participando? ¿Quiénes no están participando? Y les voy a pedir que estas reuniones que tengamos ingresen todos los integrantes del grupo. ¿Listo? Si no tenemos consulta alguna, empezamos entonces. Me quedaría y por favor se quedan los del grupo 1. ¿Sí? Los integrantes del grupo 1. Muchas gracias a todos. Nos vemos en las reuniones de su grupo. Se queda por favor el grupo número 1. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a acercar el link, este link que tenemos que pegar en todos los clientes, ¿no es acuerdo? ¿Y todo? Hasta ahí estamos hablando de una decisión. Sin embargo, yo les gustaría que a todos los clientes, una decisión vial, es una decisión que les toca exponer aquí en cuanto a tiempo. Si cada uno de ustedes pone esto, es muy innecesario. Si hablo, es algo que estoy medido, y es algo que más. El video puede dar 5 o 7, y es lo que más. ¿Qué dice la gente? No sé si logré responder. ¿Qué más? El orden del formato, empezamos con, o sea, como que colocó este 4.1, ¿no es cierto? Como que es importante seguir en ese orden, o nuestro informe empieza con el 4.1. El orden del formato, empezamos con el 4.1, ¿ok? ¿Qué más? Buen día licenciado, hemos coordinado con los compañeros que yo los voy a desprender. Compañera, ¿tú tienes un equipo disponible? ¿Puedes compartir tu pantalla? Si no tiene algún compañero, nosotros del grupo le podemos compartir eso. Ajá, vamos a coordinar eso. ¿Qué podemos hacer? Pronto, yo no tengo problemas, pero un punto le comento sobre el documento de la vacuna humana. Mañana no vamos a tener concesión a la de las dosis, que ya están en conversa en la internet. Ahora, un poquito, sobre la presentación mínima de la vacuna humana. Mañana no vamos a tener concesión a la de las dosis, que ya están en conversa en la de las dosis. Ok, licenciado. Ok, licenciado. Si no tenemos consulta, poneme el rumbo con el siguiente. Cuídense entonces, nos vemos mañana. Amén. Amén.